El Balón Evo Power, estamos muy contentos, es un balón que ya además de estar aprobado por FIFA venimos probando con otras selecciones, que tiene Puma en el mundo, Italia, República Checa, Suiza bueno, estamos muy felices de agregarlo como balón, que sea oficialmente el balón del torneo uruguayo y el balón de la selección para sus partidos oficiales porque consolida la relación entre Puma y el fútbol uruguayo de manera más integral, así que estamos muy contentos ¿Qué significa para ustedes justamente eso y qué tiene de particular este hermoso balón? Bueno, creo que está hecho con 22 paneles, técnicamente tiene válvula de goma, mantiene la forma es realmente un balón probado y muy bueno en cuanto a calidad y performance los jugadores lo recibieron bien, los que lo fueron, y el cuerpo técnico que lo fueron probando y además en términos de lo que simboliza también es un agrado, nos conecta con el hincha aún más, siento que ya la marca tenía la selección, toda la historia de éxito que tuvo últimamente y estar en la cancha cada fin de semana también le da un valor importante para la marca en su conexión con el hincha uruguayo Ustedes como marca ya hicieron lo suyo, ahora es responsabilidad de los jugadores Así es, así es, tenemos mucha fe, vienen muy bien y tenemos fe de que sigan así De acá, de esa pelota que están presentando, surge todo esto, ¿no? Y toda esta pasión que se vive, ¿cómo estás de cara a un nuevo campeonato? No, con muchas ganas de que comience el torneo, con mucha expectativa con muchos movimientos los pasos, sobre todo los equipos grandes y bueno, este año va a ser un año intenso deportivamente así que la planificación del campeonato es muy importante se está logrando comenzar en la fecha prevista y eso creo que es un hecho que, bueno, que jerarquiza nuestra liga y eso creo que es un hecho que, bueno, que es un hecho que se está grabando